Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, con lo que parecía una actualización pequeñita, ¿vale? Lo que parecía una actualización de un banner nuevo Se populaban muchas cosas y demás Al final ha sido una pedazo de actualización bestial, ¿no? Vamos a hablar primeramente del banner, ¿vale? Han metido el Master Pack número 2 Del cual he esclavado todo Realmente han metido todos los personajes que dije que iban a meter Lo han metido simplemente, han añadido 4 personajes del Master Pack número 1, ¿vale? Los cuales son Android 18, Krilin, Krilin, Trunks, Super Saiyan y Vegeta, ¿vale? Tenemos suerte de que estos 4 personajes son unos personajes que no se utilizan mucho Al menos no se ven mucho, por lo tanto Quizás en un futuro no muy lejano O en un futuro lejano, pues se vayan a llevar un busteo, ¿vale? Pero como veis, pues tenemos aquí Chile, tenemos a Bardock Bueno, tenemos a toda la peña de la Esfardeña, ¿vale? Como veis, no tenemos tickets para tirar en el Master Pack número 2, ¿vale? Simplemente tenemos Single Summon diaria y tenemos la Multi Summon, ¿vale? Pero como veis, tenemos el doble de Raid, ¿vale? Entonces, antes de que me lo pongáis por los comentarios ¿Tirar a este banner o no tirar al banner? Yo, mi consejo es que no, ¿vale? Ya sabéis, el Master Pack número 2 quiere decir que va a ser como el Master Pack número 1 Un banner que lleva desde Septiembre, ¿vale? Que lleva desde Octubre con nosotros Que cada día tenemos mínimo una Single gratuita Que por X o por Y, ¿vale? En plan, tenemos aquí, voy a tirar 6 Multi, ¿vale? Antes de que se vaya el banner Tengo aquí 3 tickets de Sparking garantizados Luego también tenemos por aquí Tengo 3 tickets de Sparking De 30% de Sparking, ¿vale? Entonces, yo, ¿qué queréis que os diga? Sí, está guay, ¿vale? Vamos a pillar Training Items Tenemos el Rate de Sparking por 2, ¿vale? Pero es un banner que va a estar por lo menos 3-4 meses, ¿vale? Más bien, yo creo, 3 meses, ¿vale? Porque de Octubre, bueno 3-4 meses va a estar el banner, ¿ok? Lo más seguro Y, pues eso, durante esos 3-4 meses Vamos a tener tickets de Sparking garantizados Vamos a tener tickets de Summon normal y corriente Vamos a tener tickets de Summon de 30%, ¿ok? Y como el personaje, como todos los personajes Son personajes de Ultra Space Time Summon, ¿vale? Pues, eh... Dudo bastante que, bueno No creo que os falte la mitad del banner, ¿no? Si lleváis un tiempo jugando, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de más cositas Nos han puesto este Legends amarillo ¿Vale? De los personajes de Legends amarillo Que está bastante, bastante bien Y vamos a empezar, ¿no? Con el tema de los eventos Como veis, nos han dejado el evento de Raditz De Nappa, de Android 17 y de Android 18 Nos los han dejado 18 días más Los cuales creo que no nos han puesto ninguna misión, ¿vale? Simplemente es para poderlos acabar y todo el rollo Como veis, tengo muchas misiones por aceptar Que ahora aceptaremos Pero antes quiero que miramos todos Pues que vamos a tener que hacer durante esta celebración, ¿no? Tenemos un login nuevo especial Que también lo vamos a mirar Y venga, va, por favor Va, teléfono, carga Yo sé que tú puedes, Papu Vamos ahí Eh... Diría que no nos han puesto las misiones, ¿vale? Tenemos aquí las misiones del evento de Gohan del futuro Tenemos por aquí misiones del Goku Niño, ¿vale? Las del PvP El evento de Broly Y ya está, ¿vale? Por lo tanto, simplemente nos lo han alargado, ¿vale? Y para los que tenéis las misiones todavía por hacer, ¿vale? Eh... Pues supongo que... Eh... Las misiones que teníamos Pues supongo que la podréis seguir haciendo Eh... Nada de Broly Y tenemos este evento de historia de Gohan del futuro, ¿vale? Con las típicas misiones que nos ponen siempre, ¿vale? El farmea, eh... Pásate esta stage 10 veces Pásate esta stage 10 veces La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 10 veces Pásate la X 1, 2, 3, 4 y 5 10 veces, ¿no? Supongo que serán algo así por el estilo Hace un racing rush de, no sé 3 millones, eh... 4 millones, ¿vale? En las T... En X stage, ¿no? Vamos a mirar las misiones Eh... Y lo dicho, ¿no? Eh... Vamos a ver Pásate 5 misiones, ¿vale? Completa 5 misiones de... O 5 stage Ahora mismo, bueno, no 5 misiones son 200 cristales Completa 15 misiones son 100 cristales Y completa 30 misiones 400 cristales, ¿vale? Ya tenemos bastante, bastante cristales Eh... Luego pásate el episodio número 1 3 veces, ¿vale? Pásate el episodio número 2 3 veces Pásate el episodio número 3 3 veces El 4 3 veces El 5 3 veces Luego el X1, X2, X3, X4 y X5 Otras 3 veces, ¿vale? Pásate cualquier historia, ¿vale? 30, 60, 90 veces Y 120 veces Creo que esta es la vez que están pidiendo de más Haz una... Eh... Especial skill Eh... Hasta un máximo de 15 veces Con un personaje amarillo Con un personaje azul Tira cartas de strike 120 veces Cartas de blast 120 veces Eh... Tira 15 superataques Hace el racing rush un total de 15 veces Y luego puedes conseguir las típicas Eh... Las típicas... Eh... Los típicos equipments, ¿no? Consigue 50 del I'll Do My Best Eh... Consigue 50 equipments del Darn Androids Consigue 50 del You Stay Here, ¿vale? Y completa 10 challenge in a story, ¿vale? Eso quiere decir que completemos Eh... Después tenemos aquí el racing rush De 3 millones en la stage número X5, ¿vale? Que ahora mismo no sé cómo es Pero bueno, supongo que será lo típico de siempre, ¿vale? ¿Qué más eventos nos han puesto? Nos han puesto por aquí Eh... Vamos a ver Nos han puesto por aquí El... Legend Road de nuevo, ¿vale? Diría que nos han puesto El challenge battle número 2, ¿vale? Tenemos el X5 y el X6 Y el challenge battle número 2, ¿vale? Yo de momento no le voy a dar mucha, mucha, mucha caña a esto Voy a hacer las 4 diarias Es así, ¿no? Para empezar a comprar las cositas Y luego pues ya me haré otras cosas, ¿no? Porque el evento de Broly, por ejemplo, lo acaba hoy Pero como acabáis de ver Pues este, por ejemplo, todavía me queda, ¿no? Voy por la 25 Y hasta las 50 aún me queda, ¿vale? Me queda muchísimo Pero lo he dicho, ¿no? Una de las cositas buenas que nos han puesto El botón de acceso directo a la tienda, ¿vale? Y volvemos a tener absolutamente toda la tienda, ¿vale? Los Z-Power de Goku La Rising Soul, los Super Soul Los Equipment, ¿vale? También tenemos por aquí los Speed Tickets El Training, los Training, ¿vale? Como veis he comprado el Speed Ticket a muerte También tenemos los Tickets de Energía Los cuales ya lo he comprado todo, ¿vale? Son un total de 40 Luego tenemos por aquí, ojito con el Master Pack 2 Summon Ticket, ¿vale? Vamos a poder comprar un total de 5 Tickets de Single, ¿vale? Del Master Pack Luego tenemos por aquí más piejitas del Goku Rising Soul, Super Soul Habrá que comprarlo todo, ¿vale? O sea que hay que hacer otra vez todo el farmeo, ¿vale? A muerte Luego el Equipment este La tienda se cierra el día 11 de Febrero, ¿vale? Así que supongo que se acabará 2-3 días antes el evento Más Tickets, ¿vale? Vamos a poder tirar una Summon al Master Pack número 2 Más Rising Soul Piecitas de Goku Más de esto Training Item, ¿vale? Que eso nos va a venir muy, pero que muy, muy, muy bien Ticket de Parking 30%, ¿vale? Del Master Pack 2 Que eso también está muy bien Y luego lo típico, ¿no? Del Zenith Y todo eso, ¿vale? También nos han puesto misiones nuevas del Goku, ¿vale? Así que habrá que completarlas O sea, de golpe El juego tenemos un montón, un montón, un montón de contenido, ¿vale? O sea, de golpe ha salido como boom, ¿sabes? Si me queréis volver a preguntar Mi consejo para el evento del Goku Para farmearlo rápido, ¿vale? Primero comprar los Tickets de Energía, ¿vale? Luego comprar los Skip Tickets Y luego pues empezar a comprar los Gokus Hasta que tengáis uno de estos, ¿no? Y sobre todo hacer lo que os piden las misiones, ¿ok? Vamos a ver, yo como veis Ya lo tengo subido a la clase Super, ¿vale? Porque ya lo subí para poder subirlo a level 2000 Vamos a ver si encuentro alguna más Vale, estas son las completadas Así que tienen que estar por aquí abajo Vamos a ver Venga, va, venga, aparece Vale, tenemos que llevar a Goku a 4 estrellas Eso ya va a ser un sufrimiento bastante espectacular O sea, que tenemos que subirle Tenemos que comprar piecitas de Goku, ¿vale? Trocitos de Soul de Goku Tenemos que comprar bastante Y luego la otra misión que tenemos Es que le desbloqueemos 300 paneles De el Soul Boost, ¿vale? O sea, le tenemos que completar al 498% Entonces, mi prioridad, ¿vale? Para este Goku Pilláis los Tickets de Energía Lo primero Luego los Skip Tickets Y luego empezáis a comprar Los trozos de Goku, ¿vale? Y luego compráis las Rising Soul, ¿vale? No las Super Soul, sino las Rising Soul, ¿vale? Porque así al menos Completaréis las misiones Y pues, bueno, ya Luego lo demás Pues ya se completará, ¿no? Pero al menos para completar Las misiones Y olvidaros un poquito Del evento, ¿no? Diría que ya no tenemos Nada más ¿Vale? Nada más así Nuevo Lo que os hemos comentado, ¿no? Lo que hemos comentado Del evento de Gohan Diría que no han puesto Ninguna cosilla más Pero igualmente Como podéis imaginar Esto es un evento de farmeo Bastante, bastante jodido, ¿vale? Yo como veis todavía No he empezado el Scoot Battle De Trunks, ¿vale? El cual tengo que hacerlo Me voy a poner a hacerlo Ahora que ya he acabado Con lo de Broly Luego me voy a poner a hacer Lo del evento de Gohan Del futuro, ¿vale? Y luego me voy a poner Con lo del Goku, ¿vale? Pero lo del Goku Al menos tenemos Esto de que al día Podemos hacer esto, ¿no? Podemos sacarnos Estas que son cuatro veces Al día nada más Y le daremos Caña, ¿vale? Así que nada, chavales Vamos a tirarle Bueno, vamos a tirar Las misiones, ¿vale? Que eso también es Un problemilla Lo tendría que haber hecho Mientras la estábamos mirando Y lo he dicho, ¿no? El Master Pack 2 Realmente me ha sorprendido Que haya acabado Absolutamente todo La verdad Que haya sido Exactamente el mismo banner Que os estuve comentando ¿Vale? Me parece bastante Bastante guay La verdad Pero lo que me ha sorprendido Bastante es que los hayan Puesto tan, tan, tan pronto ¿No? Entonces este ticket De Master Pack 1 Lo vamos a tener En breve, ¿vale? En breve va a cambiar Al Master Pack 2 Así que Vamos a ver Race Level 3 Hostia, mira Ya nos están poniendo Misiones de subir a personajes A Level 2000 Eso está bastante, bastante bien Ah, y ojito Tenemos misiones de Shalot ¿Vale? Que eso sí que se me ha olvidado Totalmente ¿Vale? No paran de salir Más misiones Madre mía Nos vamos a hinchar A Cristalico, chavales Venga, vamos Más 150 a Cristalico Perfecto Y vale Ya se acabaron las misiones Tenemos misiones de Shalot También, ¿vale? Que es desbloquearle Los 300 paneles ¿Vale? Llevarlo a 450 Al 498 Por 100 Y llevarlo a la clase super Y también Subirlo a Level 2000 ¿Vale? Así que aprovechar Son 500 cristalitos Bastante, bastante majos Y mira Nos hemos hinchado a piedras Realmente, ¿eh? Nos hemos hinchado A piedras Muy, muy, muy heavy En un momentito, ¿no? 2000 piedritas Bastante, bastante majas Así que nada, chavales Eh, joder Me iba a ir ya Sin tirar la single suma A ver si tenemos suerte Eh, y nos ponen por aquí Eh, nos sale algún sparking O sobre todo Si nos sale algún extreme nuevo ¿Vale? Nos han puesto una pan Con el traje de abeja ¿Vale? Nos han puesto también A ver si me acuerdo Sin tener que mirarlo Porque no quiero tener Que mirarlo otra vez Eh, nos han puesto una fascia ¿Vale? Eh, ya sabéis La compañera de Bardock La que, la compañera de Bardock La que, la que se pegaba con él Luego también nos han puesto Un Tora, ¿vale? También compañero Eh, es el Papu Eh, del cual Bardock Tiene la bandana Aquí no llena de sangre Pues es eso Y el otro no me acuerdo Jeje El otro no me acuerdo Eh, lo vamos a tener que mirar Por desgracia No voy a tirarle más A este banner ¿Vale? Lo he dicho No creo que valga la pena Tirar en los cristales La verdad No creo que valga la pena Eh, tirar en los cristales Y luego tenemos por aquí Eh, a un Gohan del futuro ¿Vale? Tenemos a este Gohan del futuro Que está bastante, bastante bien A la panabeja Y a estos dos ¿Vale? Dos, eh, cuatro extreme nuevos Que están bastante Bastante Uy, 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 uy Casi le doy Casi le doy Vamos a ver si tenemos suerte Por aquí Y nos van saliendo cositas Estaría bastante chingón No No va a querer salir nada Eh, tenemos una cápsula Vamos a ver si nos transformamos Si no, pues hacemos skip Porque para otro giro No quiero Eh, guardar todo esto ¿Vale? Nos ha salido un señor Napa Y vamos a ver Broly Si nos da la suerte Y nos sale otro Broly-san ¿Vale? Vamos a ver Don Loading No hay Don Loading No hay Don Loading Tenemos dos capsulitas Tres capsulitas No tenemos Super Saiyan Yo creo que las tres cápsulas Sí, es un extreme Y Han Que no es mal personaje ¿No? Que nos puede servir Bastante bien para el evento Sobre todo lo que tenemos ahora De Goku niño ¿Vale? Nos va a servir bastante con eso Y nada Pues bueno Vamos a esperar 13 días más Para despedirnos del Master Pack 1 Pero ya le podemos decir Hola al nuevo Master Pack Número 2 ¿Vale? Así que nada chavales Ya sabéis Dejar un like Si está mal al vídeo Si sois nuevos por aquí Si hay más que invitar Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós!